Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Senktorum y Maasine Meravet fueron de la mano para recibir el premio. La conocida pareja de actores turcos y mundiales, Senktorum y Maasine Meravet, sumó uno nuevo a los éxitos alcanzados en sus carreras. La recientemente popular serie de televisión diaria Zaret fue considerada merecedora del premio Mejor Serie de Televisión Diaria, considerado uno de los premios más prestigiosos de Turquía. Este premio simboliza una victoria conseguida conjuntamente por estos dos grandes nombres, que representan no solo su éxito en el mundo de las series de televisión, sino también la excelencia de su arte. Senktorum y Maasine Meravet, que subieron al escenario durante la ceremonia de premiación, brindaron momentos emotivos al recibir el premio a la Mejor Serie de Televisión Diaria. Este premio se considera uno de los premios más importantes, y prestigiosos no solo en el mundo de las series de televisión, sino también en la televisión turca. El éxito de Zaret fue apreciado por un amplio público desde el primer día que se reunió con el público y fue coronado con este premio. Senktorum y Maasine Meravet, cada uno de ellos con éxito en su propio campo, se unieron a Zaret y ofrecieron al público una experiencia de serie inolvidable. Los dos maestros actores recibieron grandes elogios no solo en Turquía sino también a nivel internacional por sus actuaciones a lo largo de la serie. El premio ha la Mejor Serie Diaria se considera un reflejo del éxito que esta talentosa pareja ha logrado juntos. Senktorum y Maasine Meravet, que subieron al escenario durante la ceremonia de premiación, compartieron con el público su sentimiento sobre el premio ganado. Senktorum dijo, realmente significa mucho recibir este premio. Bondage fue un trabajo que nos apasionaba, y es realmente fantástico compartir esta pasión y coronarla con un premio tan grande. Maasine Meravet añadió, es un verdadero honor recibir este premio para nuestros espectadores, y para todos los que contribuyeron a este proyecto. Agradecemos a todos los que nos apoyaron. Este gran éxito de la pareja de actores también tuvo una gran repercusión en el mundo de las revistas. Las fotos de la ceremonia de premiación, y los momentos emotivos compartidos en las redes sociales, y sitios de noticias atrajeron gran atención de los fanáticos. Senktorum y Maasine Meravet son apreciados no solo por su actuación, sino también por su sincera amistad. Puedo decir que es la única serie que merece este premio. Soy espectador de series de televisión diarias desde hace mucho tiempo, y sinceramente digo que Saret realmente nos llega al corazón con una historia más original que todas ellas. Felicitaciones a mi pareja favorita. Todo es gracias a ellos. Este premio quedará como un recuerdo que corona la cima de las carreras de Senktorum y Maasine Meravet. Mientras dos grandes talentos disfrutan juntos de este inolvidable momento, el público espera emocionado por sus futuros proyectos. El premio ha la mejor serie diaria galardonó lo mejor de la televisión turca destacando una vez más la calidad de Saret, y las actuaciones de Senktorum y Maasine Meravet. También puedes compartir conmigo tus buenos deseos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.